¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Volvemos con esta estupenda serie que es el buen Cazando Mitos. Esa serie que, por cierto, había dejado un poquito de lado. La verdad es que se me han complicado las cosas porque, bueno, estas semanas hemos tenido un montón de filtraciones, hemos tenido un montón de guías, de trucos, de risas y, bueno, al final esta serie he tenido que apartarla un poquito pero, por supuesto, es una serie que me encanta y que vuelve a coger fuerza en el canal. Así que no os preocupéis que no me olvido de ella y también tened en cuenta que estoy pensando en volver a abrir la serie de jugadas de suscriptores. Así que puede, puede, puede que de aquí en un futuro, en algún vídeo os avise de qué email vamos a usar para el top jugada así que, bueno, requisitos hay que tener para mandar la jugada. Una vez dicho todo esto, chicos, los dejo directamente con este Cazando Mitos. Como siempre, dejad vuestros mitos en los comentarios, los más votados, los que más me gusten y, por supuesto, los que no hayamos trabajado ya porque llevamos un montón de capítulos serán los que salgan en el próximo Cazando Mitos. Una vez explicado todo esto, chicos, nos vemos enseguida con, bueno, nuestro invitado sorpresa, digamos. Ya estamos por aquí, muchachos. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Eh, ¿cómo no? Estamos para hacer el primer mito. Y, cómo no, también, nos acompaña, pues, ¿quién nos va a acompañar? Aquí le tenéis, el del Cazando, mito. Ahí está, no hace su salido hoy. Hoy no tiene entusiasmo en poner su... Hoy no. Hoy no. Hoy, mañana. Mañana, ¿vale? Eso es para que dejéis vuestro like, para que sigamos la serie y podáis escuchar el salido. Pues, ya sabéis. Bueno, ese... Bueno, primer mito, perdón, de Sans Lima, W. O sea, W nos deja ahí un poco de incertidumbre, cómo será ese tercer nombre que tiene. Dice lo siguiente, mito, guarden, puede ver el dron de Iana a través del humo. Pues, un mito bastante interesante, ¿no? Porque combina ahí un montón de cosas. Y vamos a comprobarlo. Así que, Enrique, cuando usted lo desea, puede entrar en la casa. ¿Dónde está el señor Enrique? ¿Qué hace? ¿Dónde estás arriba? No, estoy en medio, en el main lobby. Ah, en el lobby principal. En el lobby principal, en main... El lobby de medio. Ahí. Hola, ¿qué pasa? Hola, hola. Se oye muchísimo cuando se activa el holograma de Iana. Bueno, pues, entonces, Enrique, lo que va a proceder a hacer es, pues... Sí, ahí mismo, te tiras unos humos, yo creo que, ahí delante, y sueltas el holograma. Vale. Y, sí, veo a las dos Ianas a través del humo, ¿no? Aquí tenemos a una y ahí tenemos a otra. Así que... Ahí está, madre mía, la primera vez que veo a Warden en usos. Sí, realmente. Así que nada, primer mito ahí resuelto y vamos con el segundo. Y por aquí lo tenemos, el segundo mito de Ipco08, barra baja. Dice lo siguiente, madre mía, tiene un montón de likes este comentario. Mito, ¿puede Oryx destruir el escudo de Blackbird tumbándolo? Es un mito interesante porque yo, bueno, personalmente con Oryx no he enrollado a ningún Blackbird en lo que lleva el personaje en juego. Así que, hola, así que es interesante, ¿no? Porque no sé si romperá el escudo o si no. Al final a Oryx yo, a las únicas personas que he enrollado, pues algunas y algún... ¡Hola! ¡Hola! ¡Dios, qué es! ¡Eta! A los únicos que ha enrollado es eso, a Blitz y a gente por el estilo, ¿no? Entonces nada, vamos a hacer la comprobación. Parece que a Enrique se le ha caído la conexión. ¿Fijaros? Sí. Definitivamente se le ha caído. Vamos a recuperarle. Recuperado a Enrique. He tenido ahí una caída, una caída de conexión. Mira, ahí está. ¡Hola, Enrique! Vale, pues... Ponte aquí, en la esquina, como a mí me gusta. Sí, siempre me gusta la vuelta. Bueno, perdón, así. Así, muy bien. Vale, pues... Madre mía, en fest... ¡FBI, open up! Vamos a comprobarlo. Pues no. Madre mía, o sea, ese escudo resiste dos balas, pero... Nada, es indestructible. Madre mía. Nada. El Capitán Pescanova es a tu amigo. ¡Ey, tío! Quédate, quédate como estabas. Mírate la pierna, por favor. Espera, gírate un poco. ¿Eh? No, a ver. ¡Ay! Un poquito. ¡Ay! ¿Cómo que se te sube la pierna y se te atraviesa el cuerpo? Es que cosa más rara. Bueno, vamos con el siguiente mito. Fermín Benítez nos manda este espacio al mito. Mito, si plantas al Sedax en una trampilla... Ya empezamos. No, no, no. Que lo modifica. Es que en todos los vídeos están de... ¿Qué pasa si rompes una trampilla con el Sedax puesto? Está ya más que trabajo eso. Bueno, aquí nos dice... Si plantas al Sedax en una trampilla y colocas una carga de demolición, si al explotar la carga matas al último defensor, ¿quién gana? O sea, esto ya es la repanocha, ¿no? La mezcla... La verdad es que es curioso porque... Claro, ¿quién gana? Porque yo estoy muerto, pero el Sedax se defusa, pero yo estoy muerto... Es que es complicadísimo. Espera, bájame la vida porque si no por la carga no me matas. Bájame a... ¿Otro más? Espera, otro más desde lejos. Y a través de la pared... Pero, escucha, ¿cuánto quita la carga? Me ponte encima de la carga... Por si acaso, tío. Estoy ahí. No, no, no. 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 Ah, vale. Calla. Es que el muro no se perfora. Ese no, Miguel. Tiene que ser ese. A ver, espera. Vale, me pongo ahí donde disparo. No. A ver, que me da la cabeza. No. 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 A ver, ya. Vale. Este sí se perfora, pero justo estaba al lado de una mierda ahí. Vale, vamos allá. Me matas y ganas tú. Aunque él se haya defusado. Curioso. Pues ganan los atacantes. Muy curioso el mito. Muy, muy, muy curioso. Vale, pues vamos con el siguiente. Cuarto mito, chicos, del señor Alejandro Rodríguez. Que bueno, este es un mito que me escribís mucho en los Cazando Mitos. Y siempre lo dejo pasar porque me parece un mito que ya casi todo el mundo creo que conoce. Pero bueno, se ve que no porque me lo ponéis mucho. Así que vamos a verlo. Dice lo siguiente. Mito de Nomad. Si hay una Nomad en la ventana y estoy haciendo Rappel y sale un enemigo y acciona el Nomad, ¿qué es lo que pasa? Me he quitado el Rappel. Pues vamos a hacer la prueba. Pues Enrique salte por... Joder, qué pena que vayan a re-workear casa en el fondo. Salte por... No, por baño, no. Por billar. Vale, ahí va Enrique. Le ha pedido un eco. Puede salir. ¡Ja, ja! Bueno. Entonces nada, Enrique se metería adentro, ¿vale? Yo pondría aquí mis Nomads. Voy a poner varias incluso para que veáis ahí. Ok, y yo al hacer Rappel... Si yo estuviese por aquí haciendo Rappel y él sale y estoy en el área de efecto... No me pasa absolutamente nada, ¿vale? Y ahí lo podría matar sin ningún tipo de problema, ¿ok? Así que nada, no os preocupéis. Podéis colocar Nomads en donde estáis haciendo Rappel porque se ve que la cuerda esta es de acero reforzado. Y no afecta en ninguno de los casos. Así que nada, ahí tenéis a Omito en cuestión. Y vamos con el siguiente. No, me has matado a un eco haciendo Rappel. Es que de verdad, qué guaros son tú, qué guaros son. O sea, no entiendo nada, tío. Pebleco, en lugar de estar mirando los drones, haciendo Rappel. Y ya, ahora sí que sí. Último mito de todos. Maverick. Bueno, de Dani Gallego, perdón. Dice, mito Maverick. Oye, no me habéis puesto ningún hashtag. Bueno, da igual. Maverick puede matar a un blindaje 1 con solo una carga de antorcha. Saludos. Pues, saludos para ti, Dani. Y bonito perro, por cierto, en la imagen de perfil. Vamos a ver. Es como tu perro, Enrique. Creo que es un pastor alemán. Entonces... Madre mía, es que hasta los cazando mitos. Vamos a grabar a la mano de Enrique. Guau. Vale, vamos a buscar a Enrique, que está por aquí. Y vamos a ver si me mata con uno de... ¡No! ¡Alajate de mí! No, que eso explota. Guau, me encanta la instrucción, tío. Este juego es increíble. Bueno, pues... Yo qué sé, dame si quieres en la... ¿Qué pasa? Estás ahí de DJ. De una carga de antorcha. Vamos a ver si me consigues matar. Si me consigues matar, de verdad. Que te pongo... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uy! ¿Cuánto? ¡Cuatro de vida! ¡Uy! ¡Uy! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Toma, ya! Pues... Hasta aquí el cazando mitos. Si quieres matarme con la antorcha, te dejo que juguemos al pilla-pilla y que me mates con la antorcha. 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 ¡Se ha matado, Paco! ¡Se ha matado! Bueno, pues hasta aquí el cazando mitos, chicos. Esperemos que os haya encantado. Y nos vemos en un próximo cazando mitos. ¡Chao, chao! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!